¿Qué es la implementación de los acuerdos? El gobierno nacional asegura que ha buscado proteger estas zonas donde hoy están asentados los excombatientes y principalmente donde están llevando esos proyectos productivos que le están permitiendo salir adelante y volver a la vida civil en un 100%. Mientras tanto hay otros puntos a favor, por ejemplo, la justicia, si bien todavía no se han dado penas contundentes, sí han llegado muchos sectores a espacios como la Comisión de la Verdad o la JEP, donde poco a poco se han conocido nuevos casos, nuevas verdades sobre el conflicto colombiano. Salvar vidas. Esta era una de las principales premisas con el fin del conflicto con las FARC. Sin embargo, cinco años después, el panorama para esta población no es la mejor. Solo en el año 2021, 37 excombatientes han perdido la vida o están desaparecidos. A estas cifras se le suman las de los 124 líderes y lideresas sociales en esas mismas condiciones, según Indepaz. Muy grave la situación, sobre todo de excombatientes, 286, entre algunas otras cifras, más de 290 excombatientes asesinados después de haber firmado el acuerdo de paz. Y eso ha ido creciendo. Lo grave es que la tendencia no es a que eso se desacelere. La postura que se ha dado, que se dio incluso desde el gobierno de Juan Manuel Santos y que se mantiene, un poco de minimizar el problema. Es decir, son líos de faldas, son problemas aislados, son problemas personales, que puede que lo sean, pero el problema no es si lo son o no. El problema es que como Estado tenemos que garantizar la seguridad de estas personas. A pesar de estas críticas, el gobierno Duque asegura que durante su mandato, los refuerzos para la protección e inversión social de los excombatientes ha aumentado considerablemente. Una política que nos ha permitido llegar a la Colombia profunda y brindarle a las personas en proceso de reincorporación la protección social que merecen, pero también movilizar la más alta inversión social a esos 170 municipios de Colombia. Hemos pasado de menos de 6 millones de pesos en el año 2017 a más de 11 billones de pesos. Es un salto de casi de 1.500 millones de dólares a más de 3.000 millones de dólares. A pesar de esa inversión social, una de las mayores críticas ha sido el funcionamiento de las zonas donde hoy están los proyectos productivos de los exguerrilleros. Allí hay problemas, hay diseños que no estuvieron completos, hay vacíos, no ha habido soluciones a los problemas de tierras, a los problemas de proyectos productivos, a la integración política. Pero ahí ha habido un énfasis por parte del gobierno que es reconocido por la comunidad internacional, por el Instituto CROC. Entonces vemos CTCR marchando a media marcha, proyectos productivos que han salido, pero hay otros que han sido como que se han quedado bastante estancados. Entonces sí se puede decir que la implementación pues ha sido bastante limitada. Para los expertos, la búsqueda de la verdad es uno de los mayores puntos a resaltar. Diferentes sectores, por ejemplo, han decidido ir a la JEP en lugar de a la justicia ordinaria. Diferentes sectores, incluyendo el mismo expresidente Álvaro Uribe, han pasado por la Comisión de la Verdad. Entonces en ese sentido, tal vez es de los puntos que más atención por parte de la sociedad, atención mediática han recibido y donde más avances y controversias también ha habido durante este tiempo. Pero la responsabilidad de estos acuerdos no recae solo en el gobierno nacional. Actos como este... Salud por el mono, camaradas. Salud por la revolución. Por la revolución y que viva Colombia. Aún ponen en duda el compromiso total de las extintas FARC. Yo quisiera un cambio en los comportamientos, en las actitudes, que ese tipo de reconocimientos o conmemoraciones no se llevarán a cabo. Desde luego uno quiere todo eso y sí hay una deuda grande por parte de varios miembros de las extintas FARC. A pesar de este panorama, la implementación avanza de a poco. Pero queda la duda si este proceso es una garantía para nuevas negociaciones con otros actores armados. ¿Qué garantías les vamos a dar? Es decir, ¿les tenemos que exigir? Claro, les podemos exigir desarme, les podemos exigir verdad, les podemos exigir justicia. Pero si no les podemos garantizar que al menos van a tener las condiciones de vida para ir a generar esos procesos de verdad y justicia, pues va a ser muy difícil que logremos llegar a un acuerdo en el futuro. Como darle un portazo a la posibilidad de una negociación como se ha venido haciendo, me parece que es la estrategia incorrecta y más bien deberíamos enfilar esos esfuerzos a entender qué tipo de negociación funcionaría con una organización armada completamente diferente a lo que es la estructura de las FARC. Cinco años después, la implementación de esta hoja de ruta que estaba destinada a un plazo de 15 años se podría demorar hasta 26, según la Contraloría General de la Nación. Esto por las demoras en la implementación, en las inversiones y en el destino de los recursos. Una vez que se empezó a implementar los acuerdos de paz, empezaron a salir aquellos detractores que no quisieron continuar con el proceso, principalmente por parte de las FARC. Y justamente ahí empezó un nuevo conflicto en el país, y es que ahora las denominadas disidencias de las FARC están tratando de abarcar nuevos territorios que dejaron la exguerrilla que firmó el acuerdo. Uno de los principales puntos del acuerdo de paz era la entrega de armas y desmovilizaciones de los guerrilleros. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? Quizás, quizás, quizás. Aunque buena parte de la estructura armada de las FARC se reincorporó a la vida civil y se acogió a lo pactado en La Habana, otra buena porción volvió a la lucha insurgente y otros cuantos incluso jamás la dejaron. Hoy estamos viviendo, son conflictos por portafolios de economía ilegal. Quiere decir, estos grupos están disputando las rentas criminales del narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico ilegal de combustibles, el tráfico de madera, secuestro, extorsión, cualquier tipo de delito. Actualmente, las denominadas disidencias de las FARC han ganado terreno. Sin embargo, son dos los principales grupos conformados por los ex FARC. Segunda Marquetalia. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Con este video, en agosto del 2019, los acuerdos de La Habana sufrieron uno de los golpes más duros desde su firma. Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa, Romaña y otros 17 comandantes y mandos medios de las extintas FARC anunciaban su regreso a la clandestinidad y, sobre todo, a su supuesta lucha armada, a pesar de haber estado sentados, en su mayoría, en la mesa de negociaciones. Sin embargo, para los expertos, el negocio del narcotráfico sería su principal motivación. Yo creo que la clave va a estar, y de pronto los estudios en años posteriores nos dan la razón, en las ganancias que genera el narcotráfico y que genera el narcotráfico teniendo un gobierno aliado como el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Es muy poco probable que ellos realmente vayan a tener una ideología política, realmente están allí tramitando negocios asociados con las economías ilegales. El video se dio a conocer el 29 de agosto del 2019, meses después de que Jesús Santrich huyera de la justicia por una investigación en su contra por nexos con el narcotráfico, posterior a la firma de paz. Dos años después, la segunda Marquetalia aún no se ha convertido en el mayor actor armado del país. Sin embargo, la organización liderada por Márquez tiene fuerte presencia en departamentos como Nariño, Cauca, Antioquia, Casanare, Bichada y Arauca. Disidencias del extinto bloque oriental. Ahora pretenden autoproclamarse en verdaderos revolucionarios cuando sus actos hacia quienes quedamos en resistencia armada no ha sido otra que la calumnia, el engaño y la traición. Quien arremete contra la segunda Marquetalia es alias Gentil Duarte. Este guerrillero ha logrado captar un mayor número de combatientes. En 2016 se apartó de las conversaciones en La Habana a pesar de haber sido negociador y ha aprovechado estos cinco años para reforzar la primera línea de narcotraficantes. Según Inteligencia Militar, al igual que la segunda Marquetalia, sus operaciones base las comandaría desde la frontera con Venezuela. Hoy el conflicto está recostado en las fronteras, principalmente frontera colombo-venezolana y colombo-ecuatoriana. Hoy podemos decir que la paz sirvió porque se deja atrás un periodo de la violencia, la violencia política la estamos dejando atrás. Este panorama armamentista igual preocupa a los expertos. Entonces ese conjunto, esas dos vertientes, disidencias y residuales, pues se han recompuesto, hay diferentes cálculos, pero se habla entre 3.500 y 4.000 efectivos armados, que es una cifra, la mayor parte de ellos, nuevos reclutamientos, pero que es una cifra grande. Actualmente el gobierno Duque ha aumentado su ofensiva militar en contra de estos grupos armados. Actualmente el gobierno Duque ha aumentado su ofensiva militar en contra de estos grupos armados.